Flor y Canto presenta Bienvenidos hermanos a su programa de Encuentros con la Fe. Soy Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. En el Evangelio dominical, Jesús en su camino a Jerusalén llega a Jerico. Está rodeado de una multitud que impide a Saqueo poder ver a Jesús. Pues aunque era rico y eso podría darle privilegios, también era publicano, incluso jefe de ellos, lo cual lo convertía en persona despreciable, estafador al servicio de los invasores romanos, además de aprovecharse de buenas tajadas para beneficio personal. Por otro lado, Saqueo era de baja estatura. Pero se ingenia para ver pasar a Jesús subiéndose a un árbol. Nos podemos imaginar al ricachón trepado en un árbol como chiquillo. Lo que pudiera haber sido la alegría momentánea de ver pasar a Jesús, se transforma, pues Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. En estas breves palabras, Jesús ordena y también expresa una necesidad. Hoy tengo que hospedarme en tu casa. Eso transforma el corazón de Saqueo, que bajó enseguida y lo recibió muy contento. El gesto de Jesús no es aprobado por la multitud, pues murmuran diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Las palabras y acciones de Jesús son con frecuencia opuestas a las de la multitud. Lo vemos en la mujer samaritana, en el publicano que ora en el templo, en la oveja perdida que busca hasta encontrarla, en el hijo pródigo. Jesús está más allá de los juicios inmediatos y aparentemente justos, pero que resultan ser más bien rígidos y condenatorios. Sin embargo, Jesús ve con esperanza al pecador para darle oportunidad de salvación. La respuesta de Saqueo es generosa. Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús comenta, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús no condena a los ricos y la riqueza, sino el uso indebido de ella. Saqueo da testimonio de responsabilidad y justicia social. Nos podemos ver en Saqueo, con deseos de ver pasar a Jesús, pero Jesús tiene necesidad de hospedarse en nuestra casa. Veámonos entonces como Saqueo, correspondiendo generosamente a la gracia de Jesús en nuestra vida y compartiendo los beneficios en bien de otras personas. Como dice el libro de la sabiduría acerca de Dios, Aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse. A los que caen, los vas corrigiendo poco a poco. De esta manera, con el Salmo 144, proclamamos que el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Acojamos y hagamos nuestra la oración de San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses que ora por ellos. San Pablo ora por nosotros a fin de que nosotros mismos oremos por todos los hijos de Dios para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado. Dios Padre bueno, ayúdanos a aprender de Saqueo para transformar nuestro corazón y nuestra vida. Y fascinados por Jesús, seamos instrumentos de oración y bendición para muchas otras personas. Amén. ¡Gloro y canto Santa María, Reina de la Paz!